Hola a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. En realidad la idea lo propusieron desde la bolsa de trabajo por una demanda de la comunidad y por diferentes talleres y actividades de promoción que ellos realizan. A partir de ahí surgió la idea del taller de orientación ocasional. Sobre todo teníamos en cuenta que los chicos que están terminando el secundario ya tienen que tomar la decisión de si se van a estudiar afuera, si van a trabajar, de qué, qué van a estudiar. Es cuando se presenta la duda y teniendo en cuenta que es como una decisión muy importante para la vida de una persona y a veces los chicos como que todavía no están tan preparados para tomar esa decisión, entonces los ayudamos a que la puedan tomar bien. En realidad nosotros planteamos la orientación vocacional más como una elección de vida. Ellos van a poder decidir por diferentes actividades, test, entrevistas que les vamos a realizar, ejercicios que les vamos a dar, que los chicos también compartan experiencias, que puedan ir y ver a profesionales actuándose en el área cuando les interesa una determinada profesión o algo para que sepan bien cuál es el campo, cómo se ejerce. El fin es que ellos realicen múltiples actividades para que la decisión sea una decisión más consciente y no a veces, muchas que tienen que ver con ideas muy agarradas de los pelos de lo que es esa profesión y después cuando se encuentran en la carrera me es totalmente distinta la idea de lo que ellos creían. La orientación vocacional se lo considera un proceso, no se lo considera como algo tan acotado. Por eso en realidad tiene bastante duración, tiene varios encuentros y en realidad la utilidad es muy grande porque les ayuda prácticamente a los chicos decidir qué es lo que a ellos les interesa o por lo menos ampliar sus expectativas o que aprendan a tomar decisiones. Que haya interés por múltiples cosas es bastante normal, de hecho generalmente los chicos vienen con no idea de una carrera definida, sino ya estaría la decisión tomada. Vienen como muchas cosas que les interesan, entonces también se evalúa cuáles son las actitudes, cuándo el chico está más, para cuál estaría más preparado, en dónde por ahí le iría un poco mejor, o a veces por ahí les gusta algo pero no saben, no tienen muy bien claro cuál es la salida laboral, o las posibilidades de inserción laboral, entonces esos también son aspectos a tener en cuenta. Que también puede ocurrir que un chico tome una decisión, empiece una carrera y al tiempo se dé cuenta que no era lo que buscaba porque en realidad está tomando una decisión muy importante en un momento de la vida donde todavía es muy temprana. Es como a veces ocurre que son las profesiones que elegiste y es la de toda la vida, como a veces ocurre que es la profesión y a mitad del camino dijiste no me di cuenta que otra cosa me gustó, que otra cosa... y bueno es válido ¿no? Música 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 Municipio de Maipú, Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, presentan en su octavo año consecutivo el ciclo de conciertos de música popular Maipú en Concierto. Mi hacha, mi tranquea, mis viejos perros, mi broncuario. Música Música No hay tongo ni engaño, aquí no hay daño, que dure cien años, por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. Música Música Ocho años trayendo buena música y grandes artistas al partido de Maipú. Música Música ¿Sabías que el Hospital Municipal Doctor Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos, respetemos los horarios de visita. Música Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes, 16 a 17 horas. Sábados, domingos y feriados, de 16 a 17 y 30 horas. Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Doctor Raúl Montalverne. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Música 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 Los mercados internacionales de la industria textil demandan cada vez más materia prima para la confección de prendas de alta calidad. Las fibras que proveen las razas de camélidos argentinos son muy apreciadas y reconocidas en el mundo por los expertos del rubro. La cría de alpacas, guanacos y llamas viene creciendo lentamente, aunque en forma firme. El presidente de la entidad que agrupa a los productores de estas razas nos da un detallado informe. En Sudamérica hay cuatro variedades de camélidos, dos silvestres y dos domésticos. El guanaco y la vicuña son los animales silvestres. Su evolución por domesticación, te estoy hablando de la época de los incas y antes de eso todavía, la domesticación de la vicuña dio como fruto la alpaca y la domesticación del guanaco dio como derivado la llama. Entonces tenemos dos animales domésticos que eran los que criaban los aborígenes americanos, la llama y la alpaca. El guanaco en los últimos años se ha empezado algún tipo de explotación semi-intensiva, digamos, donde se esquilan los animales y se liberan nuevamente, pero no es un animal doméstico, si bien es posible criarlo por parte de los productores. Y después tenés la vicuña que únicamente se puede aprovechar en silvestría. En los pueblos originarios, en la puna, jujeño, salteño, catamarqueña, una vez al año se hace lo que se llama el chacu, se la junta, se la hace esquila y de ahí se aprovecha el pelo, pero el animal sigue siendo absolutamente silvestre. El trabajo del productor con los camélidos es muy similar a lo que puede ser una cría ovina o vacuna o caprina. Tiene, respecto de todas ellas, algunas diferencias. En general es más simple. Es un animal que por ser oriundo de estas regiones tiene sistemas inmunes y adaptativos muy superiores al del ovino o al del vacuno. Es un animal muy dócil, muy inteligente. Entonces, en general, en cuanto a instalaciones y manejo, es mucho más simple que cualquiera de las ganaderías tradicionales. Particularmente, la lana del camélido internacionalmente está mucho mejor conceptuada que la del ovino. Hoy, si vos mirás, por ejemplo, la alpaca, es el animal de bandera del Perú. La fibra de alpaca es una de las fibras más cotizadas del mundo, dentro de las domésticas, ¿no es cierto? Hablamos. La llama va encaminada hacia ese destino también, en la medida que sigamos trabajando con el mejoramiento genético. Respecto de la lana ovina, las cualidades textiles son muy, muy superiores, ¿no es cierto? Son, producir tejidos más suaves al tacto, más livianos y, sobre todo, impermeables. En realidad, los productores ya no nos estamos preguntando tanto cuánta lana da el animal, sino qué lana nos da. Yo hoy podría tener llamas, como de hecho hay, que te pueden producir 3 o 4 kilos de lana por año, pero en realidad lo que vas a tejer con eso es un trapo de piso. La realidad es que nosotros estamos en este momento con un promedio de 2,200 kilos, 2,300 kilos, 2,400, dependiendo del morfotipo del animal, pero de finuras ultra finas. O sea, ahí nosotros ya tenemos machos reproductores que están en horizontes parecidos a los de la vicuña en cuanto a la finura. Entonces, obviamente, pelo más fino te va a dar vellones más livianos, pero las prendas que vos vas a confeccionar te van a compensar en costo, con creces, esa pérdida de peso, ¿no es cierto? Argentina recién, a partir de octubre del año pasado, tuvo el primer frigorífico y matadero habilitado con tránsito federal para faena de camélidos, que está en la provincia de La Pampa. A partir de ahí tenemos que empezar a desarrollar un mercado, pero para desarrollar un mercado también tenemos que desarrollar una oferta, y hoy el volumen de producción de Argentina en estos animales no da para producir una oferta sustentable de carne. Y además está el otro problema que es, una, el animal es muy rentable desde la fibra como para sacrificarlo. Y después tenemos otro problema de tipo más sentimental, si lo querés llamar de alguna manera, que es que es muy difícil para el criador de camélidos pensar en una llama para faena. Distinto pasa en Perú, o en Bolivia, o en el norte nuestro, donde ellos ancestralmente están acostumbrados al consumo de carne de camélido, y faenar una llama es lo mismo que por ahí para un productor vacuno de la provincia de Buenos Aires, faenar su vaca o su oveja. Para el criador de camélidos nuevo, los que venimos en esta nueva onda, es un poco más difícil ver a este animal como un animal destinado a faena. En la medida que los rodeos vayan creciendo, vamos a tener que buscar ese camino, pero me parece que estamos un poco lejos todavía de eso. Gracias por ver el video. Maipú te quiero limpio. Por favor, sacá la basura en bolsas bien cerradas y fuera del alcance de animales. En Maipú, lunes a sábados de 7 a 13, y también los lunes, miércoles, jueves y sábados, de 13 a 19. En las armas, martes y viernes de 13 a 19. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes, de 8 a 12. Vamos por una ciudad más limpia. Entre todos, podemos lograrlo. Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 02268 421 013 421 115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. La Subsecretaría de Deportes y Recreación continúa ofreciendo clases abiertas y gratuitas dirigidas a todas las edades. Entre las disponibles para los adultos mayores están las clases de gimnasia, además de las de yoga. La gimnasia para abuelos se realiza los martes y jueves a las 9 y media de la mañana en el Centro de Jubilados Volver a Vivir. En esta nota, los detalles. Las clases que se dictan para adultos mayores o adultos son clases de gimnasia suave, donde tratamos siempre de trabajar con todos los grupos musculares, hacer un poco de trabajo aeróbico y todo lo que tiene que ver con movimiento articular, siempre respetando la intensidad suave para la gente de edad avanzada. Igualmente, el grupo que yo tengo acá en el Centro de Jubilados, que ya era el grupo que tenía antes Susana Santarone, es un grupo que tiene un nivel muy bueno, hacen un muy buen trabajo aeróbico, hacen algunas coreografías y están, digamos, muy bien físicamente. Así que no lo puedo decir mucho de abuelos porque realmente están muy bien, tienen un muy buen ritmo. Pero bueno, para todos los que se quieran acercar, es un grupo, sobre todo que trabaja mucho, no solamente la parte física, sino que es un muy buen trabajo porque es divertido, siempre ponemos música divertida para levantar todo lo que tiene que ver con el estado de ánimo, generar un grupo psicológicamente para la gente grande y eso es muy importante, mantenerse activo desde ese lugar. Una rutina básica tiene tres componentes, la clase, como cualquier otra clase, la parte de precalentamiento, la parte principal y el descanso. En el precalentamiento hacemos una caminata de cuatro o cinco minutos, seis minutos, generalmente un tema musical o dos, que generalmente es de salsa o rumba o cumbia, siempre música alegre. Después hacemos una rutina aeróbica, donde trabajamos la coordinación con la música, la coordinación de brazos y piernas, un poquito de aceleración, no mucho, pero un poco de aceleración del ritmo cardíaco, para hacer trabajar todo lo que es el sistema circulatorio cardiovascular, pero siempre respetando los tiempos de cada uno y no hay saltos, no hay impacto, todo es a nivel del piso, todo muy tranquilo, pero siempre generando que la clase tenga una parte principal que sea con un trabajo aeróbico. Después trabajamos lo que es la parte de piso, que es colchoneta, la parte de abdominales, espinales, trabajos de piernas, y la parte final, que es el estiramiento y unos minutos de relajación para que el cuerpo vuelva, todos los sistemas vuelvan nuevamente a serenarse para continuar el día. Todos los que quieran acercarse, estamos los martes y los jueves, ya empezamos el horario de invierno a las 9 y 30 de la mañana, es una hora de clase, en el centro de jubilados dije, y bueno, nada, que se acerquen, no tenemos limita. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos, y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.